El tiempo por tu tiempo punto net El tiempo por tu tiempo punto net Amgi Vázquez, vocalista de los Vázquez Sounds, apareció en el capítulo 8 de la serie de Luis Miguel que se transmite por Netflix. Redacción lunes 11 de junio de 2018 5 y 28 Lunes 11 de junio de 2018 Lunes 11 de junio de 2018 Miércoles 6 de junio de 2018 Miércoles 6 de junio de 2018